Con una asociación deportiva, el balonmano de Pérez Celedón busca seguir creciendo y atraer a más jóvenes, hombres y mujeres a la práctica de este deporte en nuestro cantón. Y la idea con eso es que se evolucione el deporte, digamos, desde edades más pequeñas. Entonces vamos a dar inicio a ese proyecto para crear ese incentivo en las personas a que practiquen el deporte balonmano. En este momento el proyecto cumple con tres entrenamientos durante la semana. Actualmente estamos entrenando lunes en el polideportivo, a partir de las 6, de 6 a 8 con chicas y de 8 a 10 con hombres. Martes de 7 a 9 en la Universidad Nacional y sábados de 1 y media a 3 y media en el Fernando Bolio. Hacer que más personas se interesen por el balonmano es uno de los mayores retos que tiene este deporte en el Valle del General. El reto más grande es crear una cultura en las personas del deporte de balonmano. Porque es un deporte poco popular en Pérez de León, en otras zonas, en la zona metropolitana o en Liberia, por ejemplo. Es un deporte muy común, pero en la zona central de Pérez de León mucha gente no lo conoce. Entonces es el reto más grande que tenemos. La zona de Pejiballe aquí en Pérez de León es una de las principales donde se practica el balonmano. Pérez de León es una de las principales que tenemos en Pérez de León. Gracias por ver el video.